bienvenidos al tercer ejercicio de guitarra digitación 2 como se darán cuenta ya estamos utilizando dos trastes distintos eso que se debe sencillo a que vamos a utilizar ahora dedos 2 y 3 de mano izquierda vamos por ello recuerden mucho el pulgar también recuerden mucho su posición de mano derecha relajada y estar sobre las cuerdas a medida que vas bajando y la mano izquierda pues ya está ejecutando las notas entonces no hay que hacer nada más vamos a tocar trastes 6 y 7 con dedo 2 y 3 8 veces y cambiamos si se dan cuenta mis dedos 1 y 4 están relajados no están levantados de forma si sus dedos se levantan corríjanlo por favor y conforme subimos se dan cuenta que el pulgar se va escondiendo un poquito esto es porque estoy haciendo un movimiento rotatorio voy a detener aquí solamente para explicar eso que comenté ya vieron cuando estoy en las primeras cuerdas el pulgar está arriba y cuando voy a la sexta el pulgar baja no hay que dejar el pulgar fijo todo el tiempo ya que sí que podemos hacerlo pero quizá nos podemos cansar aparte el estar moviendo más el pulgar nos vamos a acostumbrar para tener una mejor técnica para ejercicios más avanzados está bien vamos a terminar vamos a empezar y 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